Mi nombre es Alejandra Lasco, soy la productora de este disco maravilloso que se llama Cantoras.ar lo pueden encontrar en www.cantoras.ar Reúne a cantantes de toda la Argentina, de todos los géneres musicales Cuenta con 112 temas, 46 intérpretes y nuestra madrina es Patricia Sosa Se hizo del color del pañuelo femenino, tiene una pintura en su arte de tapa que la hizo Ané de Mar y también este proyecto cuenta con el tótem que se hizo pura y exclusivamente para todas las cantoras que es un diseño de Fortuna Tomasa Me gustaría que conozcan a algunas de las integrantes Soy Irupe Tarrago Ross, piano y voz Soy Ayelen Francú, de Resistencia Chaco Soy Marianela Domínguez, de Salta Capital Soy Viviana Barrios, de la ciudad de Santa Fe Desde Jujuy, somos Bandacoya Hola, soy Gloria de la Vega, de La Rioja Hola, soy Victoria Alfonsina y soy de Córdoba Hola, soy Luciana Palavecino, de Salta Capital Soy Maite Valiente, de Las Charabonas, de Bahía Blanca Este disco se hizo en pandemia Podés seguirnos en nuestras redes, en Instagram y en Facebook Estamos como arroba cantoras.ar También podés descargar el disco en forma gratuita con las gacetillas de todas las cantoras en www.cantoras.ar Y seguramente faltan muchas cantoras de nuestra Argentina Y vamos a hacer la segunda edición Vamos a recorrer todo el país y el mundo Estuvimos mucho tiempo encerradas Ahora es tiempo de salir a recorrer el país y el mundo Espero que les guste Chau